bueno señores y estas son las bullas del día y qué bueno que me tocó este tema aquí a mí porque realmente vengo escuchando esto de hace mucho tiempo y un señor que lo lo nombraron recientemente en la embajada de de saupal de sí de brasil dijo como que las mujeres que usaban tatuajes eran unas prostitutas me entiende luego se excusó y puso el ejemplo ahí está ese señor el señor milton pineda le pidió excusas porque él dijo que él fue a un burdel me parece yo vi la entrevista ahorita y que las mujeres que estaban ahí no eran santas y que todos tenían tatuajes unas vagabundas trabajadoras sexuales entonces como yo tengo que desarrollar este tema yo le voy a decir a ese señor que yo creo que las mujeres las mujeres más serias de este país más trabajadoras tienen tatuajes y yo no te la nombro aquí oye yo no te no lo digo con nombre aquí no me busco un lío yo no me busco un lío en navidad por nadie un lío en navidad no hay no yo de aquí voy a salir a trabajar yo tengo tiempo yo solamente voy a acostarme a mi casa me entiende pero yo te lo digo con nombre y apellido y te lo demuestro mujeres trabajadoras hay muchas mujeres ahora eso es una decisión suya si una vagabunda se hace un tatuaje eso son decisiones pero no todas las mujeres que tienen tatuaje ahí está la entrevista de ese señor se puede escuchar o seguimos hablando del tema ahí fue cuando él se excusó se puede escuchar ahí está ok pero yo lo que dije fue que cuando yo iba a esos sitios a esos lupanales a esos guas como le llaman en marahona y aquí también yo veía a esas mujeres con esos tatuajes y ellas no eran monjas las que estaban ahí esos eran conventos y los que estaban ahí eran chulos chulos y trabajadoras sexuales vamos a modificar el lenguaje ahora porque yo tengo que modificar el lenguaje ahora las trabajadoras sexuales yo le pido excusas le reitero entiéndame entiéndame le pido Dios mío yo vi a ese ridículo yo vi a ese viejo ridículo a ese como se le podría decir a esa foca una gente a esa edad yo vi a ese viejo ridículo en el mismo golpe en el mismo golpe de Hochi Santo bailando de ridículo que yo prefiero hacerme un tatuaje donde no te voy a decir donde no da el sol tú me entiendes que anda hablando pendejada para coger rating y privando en serio cuando viene a ver con siete quería tú me entiendes el digno el serio ese es serio ay Dios dice Margaret ese es lo que es un abusivo machista déjame cerrar el tema y te voy a hacer una comparación la música urbana es la música que se caracteriza se caracteriza y se identifica según lo que privan en serio con el delincuente con el el que anda bebiendo en la calle la música de los nuevos tiempos la música del drogadicto la música del atracador pero el exponente que se está buscando más cuarto del mundo y el más famoso actualmente no tiene un tatuaje que es el alfa no lo tiene el alfa no tiene tatuaje es decir que es una decisión suya igual que una decisión suya usted anda de sinvergüenza en la calle haciendo fechoría viejo bravo verde bravo verde